¡Ey! ¡Ey! Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a este primer encuentro de esta semana que estamos teniendo. Empezamos con los chiquitines. Si alguno de vosotros tenéis niños en 4, en 3, en 5 y en primaria, pues nos seguiremos viendo luego, mañana y pasado, sin solamente el desarrollo con los pequeños, pues disfrutad de ellos. Estamos en, aquí sale personal, abrupto. Estamos encantados de volver a poder compartir estos ratos, estos momentos, los conciertos, las actuaciones, los aperitivos, como luego vais a tener, dos años después, por fin podemos tener este momento, que ya nos toca. No vamos a dilatarnos más en presentaciones porque esta persona nos toca a las penas. Con vosotros, en su debut, en el escenario del Colegio Manuel Llano, por primera vez los niños y niñas de dos años. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Bueno, hicieron hasta la historia de un reno. Alguien nadie quería por ser un cambio, pero fue fácil, y cuando no gustó, la gracia se pasó. Era Rodolfo un reloj, que tenía la nariz, roja como la grana, y un niño sin volar. Todos sus compañeros, se veían sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Dios bajó, y abajo dormió el millón, por sus hijos, con la nariz, y tanto del dinero. Fue los grupos en tan sol, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reloj, que tenía la nariz, roja como la grana, y un niño sin volar. Todos sus compañeros, se veían sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Dios bajó, y otro grano dormió el millón, por sus hijos, con la nariz, y tanto del dinero. Fue los grupos en tan sol, y hasta el momento, toda burla se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez pediré de regalo poder estar todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida junto a ti Siempre es la vida junto a ti Si empaña el cristal veo nieve caer Y aunque no estemos juntos estás aquí también Hay que celebrar y pedir después Porque a pesar de todo todos estemos bien Y puede parecer que este año somos muy pocos Pero en verdad lo que importa es que no estamos solos Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida junto a ti Siempre es la vida junto a ti Otro año Otro año que sé que contigo ya lo tengo todo Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida junto a ti 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!